Luego del arresto de Edgar N., Baltazar N. y José David N., también conocido como el Chayanne, las autoridades capitalinas estarían tras los presuntos autores intelectuales del descuartizamiento de dos menores de edad mazahuas en el centro histórico de la Ciudad de México. Hasta el momento, las indagatorias indicarían que Alan de 12 años y Héctor de 14 años fueron asesinados en dos vecindades que son controladas por la Unión Tepito, una de ellas está ubicada a tan solo unos pasos de donde vivían con sus padres. Una de las vecindades donde habrían sido presuntamente descuartizados los menores, sería propiedad de un hombre al que conocen con el sobrenombre de El Pollo, quien rendiría cuentas ante el Manzanás y el Elvis, integrantes de la Unión Tepito, de acuerdo con El Universal. Además de estar presuntamente vinculado con el narcomenudeo, El Pollo habría dado su autorización para cometer en la vecindad el asesinato y descuartizamiento de los menores de edad, como informó el periodista David Fuentes. El medio mexicano, además, dio a conocer que los ya detenidos por su presunta participación en el crimen revelaron que cerca de ocho personas habrían sido parte del crimen, incluido El Pollo, quien fungiría en la célula criminal como su jefe directo, por lo que ahora es uno de los objetivos principales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ernestina Godoy, fiscal general de la Ciudad de México, informó a través de un video en las redes sociales oficiales de la dependencia que por el momento se encuentran en proceso de investigación para localizar y presentar ante la justicia a todas las personas responsables de estos actos. Además, consideró que se trata de un crimen atroz y abominable que le arrebató la vida a dos niños en una demostración inadmisible de maldad, por lo que mandó su mayor respeto y solidaridad a las familias de las víctimas. Por último, aseguró que dada la gravedad de los hechos que han conmovido e indignado a la sociedad mexicana, quienes resulten responsables de planear, ordenar, ejecutar o participar en el asesinato no tendrán forma ni lugar para escapar de la acción de la justicia.